Muy buenos días a todos en este nuevo vídeo que es un caso de éxito. Estrenamos esta sección en la que vamos a hablar sobre casos de éxito y durante este mes de agosto no habrá vídeo contestando a las preguntas los viernes y los sustituiremos por estos casos de éxito. Bien, pues vamos con este primer caso de éxito del 2018 que se trata de un caso que llevé personalmente a una trabajadora moza de almacén en el que le retiraron su pensión de incapacidad permanente total como moza de almacén y tuvo que acudir a la vía judicial. Os voy a explicar ahora brevemente el caso pero antes recuerda como siempre si te gustan este tipo de vídeos que le des al like y que te suscribas a nuestro canal si aún no eres suscriptor del mismo para que vayas recibiendo todas las novedades que iremos publicando en el canal. Bien, vamos ya entonces al caso de éxito de éste que os comento que es de una trabajadora moza de almacén vino al despacho hace unos años y conseguimos que le reconocieron una incapacidad total para su profesión porque tenía problemas lumbares importantes. Entonces le reconocieron una incapacidad total en vía administrativa sin tener que ir a la vía judicial y al cabo de un año le llamaron a revisión le llamaron a revisión y la pensión le quitó esa pensión en una revisión de oficio porque entendía que había mejorado que había mejorado el tema lumbar y que por lo tanto podía volver a hacer hacer su trabajo. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que se puso de nuevo en contacto con nosotros y lo que hicimos es valorar si realmente existía esa mejoría o no que es lo que tenemos que hacer con los informes médicos ver si hay mejoría o no y nos dimos cuenta de que no había ningún tipo de mejoría. La cuestión es que se le dio de alta y lo que hicimos fue pues estudiar esta información y solicitar de nuevo el puesto de trabajo. Ya lo sabéis, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, tenemos el derecho a la reserva del puesto de trabajo, artículo 48.2 del estatuto de los trabajadores, cuando nos revisan la incapacidad permanente en el plazo de menos de dos años desde que nos conceden la pensión de incapacidad permanente. Entonces lo solicitamos, se reincorporó a la empresa y la empresa lo que hizo fue darle vacaciones. Le dio vacaciones y fue valorada por el servicio de prevención de riesgos laborales. De forma que este servicio de prevención de riesgos laborales al final valoró a la trabajadora y como no estaba bien le dio un no apto y la despidió por causas objetivas. Cobró una indemnización y se fue a cobrar el paro. Y mientras tanto nosotros lo que hicimos fue recurrir. ¿En qué nos pasamos para recurrir? Y podéis ver el texto íntegro de la sentencia en los detalles de este vídeo. Os dejamos un enlace hacia el contenido de esta sentencia en la que lo podéis descargar y leer. Y ahí veréis que es importante que nosotros lo que hicimos tanto cuando se le reconoció la incapacidad permanente como después en este proceso de revisión de grado, fue una prueba biomecánica. Os he hablado de ellas en varios episodios contestando a preguntas y también le dedicamos un episodio específico en el blog desde misderechos.club. Una entrevista al doctor Ortiz del centro Invalcor que tiene sedes en Barcelona, en Madrid y en Valencia. Y en este explicamos que es una prueba biomecánica. Bien, esta prueba biomecánica es una prueba objetiva que lo que valora son los grados de movilidad y de fuerza que puede tener una persona. Y en este caso, en el caso de la cliente sobre todo era del segmento lumbar, ¿de acuerdo? Que fue el motivo por el que se le reconoció la incapacidad permanente. Nosotros en el juicio lo que tenemos que demostrar es que no sólo no había mejorado como decía la seguridad social, sino que pues estaba igual o incluso peor de como estaba en su momento. Entonces lo que hicimos fue sencillo. Teníamos una prueba biomecánica, en este caso de la moto de accidentes de trabajo a Sepello, que le hizo en su día, que se basó en gran parte en esta biomecánica para reconocerle la incapacidad laboral, ¿vale? En vía administrativa. Y lo que hicimos fue decir, bueno, pues vamos a hacer una prueba biomecánica. Ahora que le han revisado y quitado la incapacidad, hicimos la prueba biomecánica y comparamos cómo estaba en su día cuando le dieron la incapacidad y cómo estaba ahora en la actualidad cuando le quitaron. Pues hicimos el contraste y vimos que realmente seguía igual. Tenía las mismas limitaciones de movilidad, es decir, no podía hacer la flexoextensión de las lumbares y a nivel de fuerza lumbar, la fuerza que podía levantar a nivel de pesos, pues seguía siendo la misma, era muy reducida. Por lo tanto, estaba claro que era incompatible el trabajo de un esporte físico, como un mozo de almacén que tenía su profesión habitual, era evidente que no podía realizarlo. Por tanto, esa fue nuestra fuerza y nuestra argumentación para ir al juicio y decirle, pues, al magistrado que realmente no había ningún tipo de movilidad. Pues bien, hicimos esto, practicamos la prueba y conseguimos desacreditar el informe del tribunal médico, el dictamen del ICAM, lo desvirtuamos y el juez nos dio la razón en esta sentencia de juzgado de lo social. Ya os digo, lo podéis leer en los detalles de este vídeo, hay un enlace que podéis leer el caso de éxito y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta sobre el caso, nos la podéis formular y de momento tenemos que seguramente va a recurrir la seguridad social y esto acabará yendo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Cuando tengamos finalmente la sentencia del Tribunal Superior, lo compartiremos con vosotros para que tengáis conocimiento de todo ello. Muchas gracias y si tenéis cualquier duda sobre este procedimiento o cualquier otro, ya sabéis, podéis preguntarnos y las resolveremos en los vídeos contestando a vuestras preguntas o ya sabéis también en misderechos.club. Muchas gracias.